Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 58. Capítulo 58. Cicatrices premeditadas. No soy dueño de Fate barra Steinait y esas cosas. Oh, oh. Ninguno de ellos abandonó la sala de estar mientras observaban el encuentro con el familiares de Caster. Ninguno de ellos se fue cuando el monstruo se fue con un desastre que solo pudieron luchar para recoger los pedazos. Y ahora esperaban el regreso de Chirou. No tuvieron que hacerlo por mucho tiempo antes de que saber atravesara los campos delimitados de la propiedad de Milla y aterrizara en el patio trasero con un cuerpo en sus brazos. Aproximadamente un tercio de las barreras tendrían que reconstruirse posteriormente desde cero. Habría sido más si el sirviente no hubiera estado conectado a la propiedad. Caster ordenó Luvia, aunque era innecesario. Su servante se había estado moviendo incluso antes de que Sabré aterrizara. Ryudou-kun. Sakura tragó pesadamente, viendo el cuerpo literalmente sin corazón de su compañera de clase desde la distancia antes de girarse hacia Rin. ¿Tú crees? No lo sé, la interrumpió su hermana mayor lacónicamente. Tú también lo viste. Ese imbécil no solo le arrancó el corazón a Ryudou-kun. Lo arrojó al mar invernal como si fuera basura. No necesitaba recordarles que el vampiro había arrojado a Issei con fuerza suficiente para lanzar el cuerpo del niño a 100 metros adicionales de la orilla, complicando aún más las cosas. Y eso no tuvo en cuenta la posibilidad de que Fina le hubiera hecho algo a Issei antes de la revelación traumatizante en primer lugar. Avalon era un noble fantasma de nivel X, y de hecho muchos lo consideraban una mierda, pero nadie sabía exactamente dónde se trazaban sus límites. Todo el mundo estaba bastante seguro de que no podía regenerar un cráneo y un cerebro aplastados, pero la gama de lesiones graves entre corazón y cavidad torácica destruidos y cráneo aplastado era sorprendentemente amplia. Hipotermia. Infecciones. Posibles maldiciones del apóstol. Pérdida de sangre severa. Corazón arrancado. Daño cerebral. La lista no fue reconfortante. Bueno, a mi modo de ver, si esa vaina de saber no pudo hacer nada en este punto, no estoy seguro de que haya mucho que pueda ayudar al pobre niño ahora fuera de una magia verdadera o de alguna manera trasplantarle el fantasma noble de Berserker. Lancer se encogió de hombros, claramente tratando de aligerar el ambiente pero haciendo un mal trabajo. Ten más cuidado con tus palabras, Lancer. De lo contrario, puedo asumir que te he hecho daño de alguna manera. Iria se mantuvo estoica mientras bebía tranquilamente un poco de té. Los demás no pasaron por alto el hecho de que Abensfell y Berserker eran asuntos bajo su supervisión. Lancer. Deja de cabrear a todos. Bassett hizo una mueca, claramente incómodo. Cuchulain frunció el ceño. Algo anda mal, maestro. El ejecutor se agachó y le frotó las piernas. Las chicas están reaccionando. Las vances. Los ojos de Lubia se abrieron momentáneamente con sorpresa, recordando los regalos que Bassett recibió de Merén durante la guerra. ¿Quieres decir que son? Llorando. Sí. No puedes oírlos, pero me están provocando escalofríos por todo el cuerpo. Era como si sus nervios, huesos y circuitos fueran utilizados como antena para recibir los hermosos gemidos y gemidos silenciosos de las dos chicas en su alma. No mostraba una perspectiva segura para Issei, y nadie se atrevió a reconocer el hecho hasta que Caster dio su veredicto. Si los esfuerzos combinados de Avalon, Sabre y Medea de la Isla Chapeles no pudieron salvar a Issei, entonces, hablando de descuidos no escuchados ni vistos, habló Archer por primera vez desde que se reunieron, apoyándose contra una pared del fondo y manteniendo la distancia de los demás. Para empezar, me parece extraño que se haya omitido la tercera casilla. Por mucho que me gustaría descartar lo mucho que todos elogian las habilidades del otro, incluso yo soy escéptico de que él simplemente se pierda algo así. Yo también me lo perdí. Sakura hizo una mueca, sabiendo que su opinión no era tan convincente. Eso fue hasta que miró a su alrededor y notó que todos los demás parecían convenientemente no haber contado las cajas también, si las expresiones de sus rostros eran una indicación. Espera, ¿todos los demás lo hicieron? El doble es coincidencia, aunque casi catorce veces, Reader tarareó con curiosidad. Un misterio entonces. Rin sabía que Archer estaba tratando de distraerlos, pero no tenía fuerzas para denunciarlo. Más aún cuando necesitaba algo para concentrarse en sí misma. Ir estuvo de acuerdo. Ninguno de nosotros pasó por alto los contenedores cuando llegaron, pero parece que su número exacto se nos ocultó hasta que ese chico Issei, el último cautivo, fue revelado. Una ambigüedad impuesta que fue lo suficientemente fuerte como para superar incluso a Caster, al menos desde un punto de vista. Distancia suena como una especie de broma infantil con la que los novatos jugarían, pero si se aplicara a algo como un ejército o incluso a un pequeño número de soldados, los resultados serían nauseabundos. ¿No mencionó algo acerca de estar feliz por no ser un mago? Sakura intentó captar cualquier información de la reunión que pudiera ser útil. Podría ser como Shirou. Usando taumaturgia preestablecida básica o irregular a su manera única. Rin hizo una mueca. Por favor, dilo de manera un poco diferente la próxima vez, Sakura. Lo último que necesitamos es otro Shirou corriendo por el lugar. Dos son suficientes. Lancer resopló y le dio a Archer una mirada de complicidad. Archer replicó con un suspiro de impotencia y levantó las manos en señal de rendición, sin siquiera molestarse en defenderse. Ni siquiera consideró mencionar la extraña situación de saber en el gran mundo de los Cervans. Ese fue un tipo de dolor de cabeza completamente diferente. Tiene razón. Dudo que alguien esperara que un vampiro pirata usara taumaturgia básica como esa para ocultar cuantas personas secuestró. Lubia los volvió a encaminar. Cuando alguien habla o se encuentra con los apóstoles ancestros, normalmente uno anticipa monstruos que tuercen la realidad hasta extremos francamente innecesarios, o astutas figuras antiguas cuyas obras tuercen todo el campo de juego una vez expuestas. Trucos mezquinos como este, son insultantes y decepcionantes. Toda la actuación fue completamente inútil. Los monstruos vienen en todo tipo de paquetes. Apóstolo no. Archer se encogió de hombros. Lo sabrías, bromeó Lancer. Lancer, advirtió Basset. No. Tiene razón. Comparado con la mayoría de los otros Cervans, estoy particularmente cargado de pequeños trucos y trucos. Archer no se molestó en defenderse. Por otra parte, la mayoría de los Cervans clase asesino caen en el mismo barco en un grado u otro. ¿Qué pasa con las clases de Caster? ¿No cuentan? Preguntó Sakura. Lo hacen, pero una vez que los hechizos comienzan a funcionar, la mayoría de los sirvientes y maestros experimentados obtienen una idea decente de que se tratan con bastante rapidez. Enilla se encogió de hombros. Establece un territorio. Invoca familiares. Crea artefactos. Forma equipo con otros Cervans. Coloca trampas de reacción en cadena masivas y distracciones para evitar que las personas intenten matarte si no puedes detenerlos. Normalmente así es como funciona. Hasta ahora en lo que a mí respecta, son los Casters que pueden defenderse en una pelea directa desde el principio los que me ponen más nervioso. No porque sean luchadores capaces, sino porque una vez que se preparan con la ventaja de jugar en casa, se convierten en luchadores capaces que saben cómo trabajar y deformar el campo de batalla en medio de una pelea, sin darles a sus oponentes un momento para descansar. Sí, pero ¿cómo se aplica eso a los vampiros? Iye intervino antes de que pudiera surgir otra discusión a partir de las contundentes palabras de Emilia. Archer sonrió brevemente. Basset, tú sabrías mejor que la mayoría, aquí cómo es tratar con apóstoles mayores como en Forser. ¿Por qué no lo explicas? El humano mayor allí hizo una mueca, no le gustaba que lo pusieran en aprietos. Los vampiros más jóvenes y débiles, los no muertos y similares, todavía están gobernados por sus instintos. Su hambre. Lo suficiente como para que las funciones superiores que tienen casi siempre sean dejadas de lado cada vez que se presente la oportunidad o su sed sea demasiada. Lleva décadas como mínimo para la mayoría de los vampiros que recuperaron su intelecto humano para tener estos impulsos completamente bajo control siempre y cuando se mantengan alimentados hasta cierto punto. Los apóstoles mayores, o aquellos que fueron transformados en circunstancias anormales, conservan su sensibilidad y gobiernan ese instinto al máximo. El punto es que actúan igual que nosotros hasta que realmente necesitan o desean alimentarse. Los ancestros más antiguos todavía necesitan beber con mayor frecuencia que los demás para mantenerse juntos, independientemente del control que puedan tener sobre sí mismos. Asumo que Oni-chan cae dentro de la categoría normal. Y ya asintió. Aunque no veo cómo eso es relevante. Basset negó con la cabeza. Tiene mucho que ver con la situación. La gran mayoría de los apóstoles que tienen control total sobre sí mismos y que practican hechicería también pueden ser considerados herejes con una inmortalidad limitada y una dieta alterada. Sus experiencias y pruebas los hacen más crueles. Más fuertes. Poseen menos inhibiciones que el mago privado promedio, pero el odioso orgullo controlador que tenían en la vida que les impide volverse completamente locos, Rin. Ustedes dos ya debieron haber visto esto durante su encuentro con Louvre y sus parientes. Las dos hermanas se movieron incómodas al recordar el incidente de casi tres años antes. Mantienen su voluntad y autocontrol en su mayor parte, pero con sus vidas perpetuamente en juego, aquellos que logran sobrevivir el tiempo suficiente, aprenden rápidamente a no ignorar los pequeños trucos cuando la situación se presenta. Basset concluyó. Dicho esto, estoy de acuerdo en que la exhibición de Fina fue un poco más caprichosa que la norma. No había necesidad de sus acciones. Ciertamente parecía estar esforzándose por disfrutar y expresarse por el simple hecho de hacerlo, coincidió Louvre. La mayoría de los individuos de esa naturaleza solo encontrarían placer en la acción de establecer su dominio sobre sus pares o lograr lo que buscaban hacer, pero ese claramente tenía la intención de retratar una imagen más jubilosa. Casi accesible. Descubrirás que la mayoría de los capitanes de barcos que se dedicaron a la piratería y ocupaciones similares tienen disposiciones similares. Un carisma aventurero no muy diferente del gobernante de una guarnición o pelotón del ejército que rara vez interactúa con el país propiamente dicho. El grupo se giró para ver al rey de las ratas entrar con una disposición muda. Si se hubiera convocado a un servant con esas calificaciones, sin duda habrías presenciado a un individuo similar. ¿Dónde está Shirou? Rin preguntó antes de que alguien más pudiera hablar. Él y mi maestro llegarán pronto. Aparte de dirigirse a Fujimura-sensei y Kizuki-sensei, tenían algunos asuntos menores que discutir. Lo admito, en parte fue para calmar a Loremiya de lo que ha sucedido. Temo que Zulaira ha alcanzado un punto máximo casi inmanejable. Es preocupante. Enojado hasta el punto de que incluso un dios inhumano y sin nombre estaba preocupado. Esa no fue una buena señal. Por muy preocupante que sea el estado de rey judo, debo admitir que estoy algo confundido. Luvia frunció el ceño. Entendería el extremo descontento de Shirou y Tozaka, en Svernomatou fueran los atacados. Sin embargo, el impacto de lo ocurrido no debería ser tan severo como usted describe. Nadie pasó por alto el hecho de que Luvia no se contaba entre aquellos sobre los que esperaba que Shirou se pusiera furioso, pero no lo señalaron. No era el momento para detalles tan menores. A primera vista, ese sería el caso. Ha pasado por alto un detalle crítico. La rata sacudió la cabeza con desánimo. La guerra había terminado. El objetivo, el resultado por el que Loremiya había trabajado años y sacrificado tanto para lograrlo estaba en sus manos. Había sido testigo y experimentado la paz mental que había buscado de primera mano. Desde esa noche contra Caster, finalmente había podido, en cierto sentido, sentarse y ver las cosas claramente desde su colina. Archer frunció el ceño y chasqueó la lengua con molestia. Así que no lo estaba imaginando después de todo. Espera. Espera, 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 espera. ¿Estás diciendo que Shirou realmente logró su reality timarble? Los ojos de Rin se abrieron con genuino asombro. No tuvo que mirar para saber que todos los demás tenían la misma expresión que ella. No tenemos ninguna evidencia concreta, pero mi maestro y yo sospechamos que ese es el caso. Me sorprende que aún no haya llegado a esa conclusión antes, señorita Tosaka. Usted también estuvo allí cuando superó el último obstáculo. No sabía por qué ni cómo, pero instintivamente sabía de qué estaba hablando la rata. Ah. Entonces así es como es. Realmente soy un idiota. Fue solo por un momento, pero cuando se sentó con él en lo alto de las escaleras del templo Ryudohi después de la batalla final, justo antes de que Shirou se desmayara por sus heridas, el mundo a su alrededor había cambiado. No había estado segura de si sus ojos le habían jugado una mala pasada en ese momento, pero en retrospectiva. La rata continuó. En circunstancias normales, permanecería en silencio sobre el asunto y permitiría que la oremilla revelara su desarrollo a su gusto. Sin embargo, las acciones caprichosas de Fina han elevado la gravedad de la situación a un punto que dudo que incluso él anticipara. ¿Y cómo es eso? Lancer frunció el ceño, claramente sin llegar a la conclusión a la que había llegado la mano izquierda de Meren. Significa que Shirou ve a Fina como una amenaza para todo lo que ha construido. Una amenaza para la imagen, la idea física de la que desea disfrutar mientras exista, susurró la voz fría y seca de Kiritsugu, perforando la conversación como un cuchillo. Era la primera vez que hablaba con la mayoría de ellos en días, y probablemente habría sido más tiempo si la situación no fuera tan grave. ¿Una amenaza? Tiene que haber más que eso, Assassin. Según esa lógica, estaría tratando a Bartomeu y de la misma manera. El contador Lancer argumentó, no. Kiritsugu sacudió la cabeza brevemente. Bartomeu y es un empleador descontento con el que comparten la historia. Una relación trémula, pero que aún se puede gestionar y negociar hasta cierto punto. Esa relación no es inmerecida, pero ella sigue siendo un noble. Ella apuntará a él, y solo es por eso que ella no es tratada como un tema mayor, incluso si su poder es indiscutible. Por el contrario, ese pirata se enfrentó a Shirou sin causa, razón o provocación, y probablemente lo hará nuevamente, apuntando a quienes lo rodean como una broma. Fina apuntará a todos ustedes con el único propósito de agitar a Shirou para su propia diversión personal. Cuando le plazca. Ryudou-san fue una desafortunada víctima de la oportunidad, pero desde la perspectiva de Shirou, fue una indicación de que podría haber sido cualquiera de nosotros. Sakura tragó pesadamente. Aún podría ser cualquiera de nosotros. A Oni-chan, no le gustará eso. Y ya asintió, entendiendo exactamente a qué se refería Kiritsugu. A él realmente no le gustará eso. Mierda. Realmente va a intentar matar a Fina. Basset valideció, llegando a la peor y más probable conclusión dadas las circunstancias. Si había algo con lo que podían contar, que Shirou tendría en situaciones extremas como esta, era visión de túnel. Un enfoque hiper preciso que le permitió superar las maquinaciones de Shouken, la torre del reloj y la guerra. Fue lo que le permitió sobrevivir tanto tiempo. Una de sus mayores fortalezas y debilidades paralizantes. De todos los tiempos, finalmente estar en la misma página que Bartomeu. El rey de las ratas se rió amargamente, no sin darse cuenta de la ironía de su afirmación. ¿Qué enfermiza ironía es esta? Acabamos de superar una farsa de guerra y él nos va a arrastrar a otra que él mismo ha creado. Se lamentó Luvia, su test decayendo tan rápido como la de todos los demás. Él no nos arrastraría a una guerra con los apóstoles, interrumpió Sakura. Intentaría hacerlo todo por sí mismo y mantenernos a todos fuera de ellas y pensara que podría lograrlo. Eso empeora las cosas y lo sabes. Iria lo reprendió con un puchero. ¿Recuerdas que acaba de amenazarnos con involucrarnos en una guerra total con uno de los principales vampiros hace menos de una hora? Señaló Lancer objetivamente. Eso fue para detener la mano de Altrouge Brustud. Rin lentamente trató de darle sentido a la situación y hacia dónde conducían las cosas. Pero conocer a Shirou, establecer un armisticio con ella y matar a ese pirata serían dos asuntos completamente diferentes. Aún así intentaría encontrar una manera de hacerlo a espaldas de todos. ¿No podríamos simplemente hacer que este Altrouge obligue al pirata a no enojar a Oni-chan durante las negociaciones? Sugirió Iria. Podríamos, pero no sé qué tan bien aguantaría. Estamos tratando con apóstoles. Bassett suspiró derrotado. Al igual que el armisticio y Fina son dos asuntos separados para Shirou, Altrouge podría tratarlo de la misma manera como una laguna jurídica. Incluso podría alentarlo si se entera, solo para ver qué sucedería, aunque de una manera que simplemente estar entre esos dos sin interferencia externa. No le des ninguna idea a Emilia. De hecho, podría optar por esa configuración si pensara que puede ganar. Luvia se estremeció ante la perspectiva. Shirou ya había demostrado ser bastante parcial con Adungabla para obligar a los enemigos a moverse como él quería, y dudaba que dejara de usarlo en el futuro si la situación lo requería. Me temo que ella podría estar más inclinada a hacer precisamente eso por principio, añadió solemnemente el rey de las ratas. Altrouge sabe mucho sobre el ala blanca y sus fuerzas. No todo, pero sí lo suficiente. No se puede decir lo mismo de Lorenille y sus servants. Así que el escenario más probable que estamos viendo es una guerra potencial con un apóstol ancestro en lugar de media docena. Y compañía. Mientras el resto del mundo nos presta atención activamente. Encantador. Ringimio. Pensé que el objetivo de la reunión era evitar que sucediera algo como esto. Oficialmente, todavía podría serlo. Lo que hizo Fina podría considerarse un juego previo preventivo. Una tontería sin sentido. Probablemente será excusado como un desafortunado accidente ya que el estado de Lorenilla no se conocía en el momento del secuestro. Incluso después, me temo. Que la vida de tu amigo no será comparable al armisticio firmado entre los dos partidos por la mayoría de nuestros pares, se dio el rey de las ratas. Una vez que se llegue y se conozca el acuerdo final, puedes estar seguro de que muchos observarán tu relación con la prole de Altrouge con más atención. Pero Shiro creería que se mantendría. Sakura planteó la pregunta evidente que más importaba. Probablemente no. Yo no. Y ya tarareó como si no fuera su problema. Kiritsugu asintió superficialmente, estando de acuerdo con su hija. Y si no lo hace, es probable que pierda el tiempo, planeando el primer golpe para no ponerse a la defensiva cuando regrese el idiota. Por lo que sabemos, probablemente lo esté haciendo ahora. Lancer agitó perezosamente su mano, solo para detenerse cuando todos los demás en la habitación comenzaron a palidecer y hacer muecas. Oí. Estaba bromeando. Dios mío, está planeando asesinar a un apóstol ancestro mientras hablamos, murmuró Lubia como si aceptara una fría realidad que no quería creer que fuera cierta. Claramente su mente no iba en la dirección que Lancer pretendía. Su cabeza se giró hacia los otros maestros. Tenemos que detenerlo. Estoy bastante seguro de que a saber, no le importará si le rompemos los brazos y las piernas temporalmente para que no haga nada cuando Fina regrese si le explicamos la situación, su girió y ya con una cara completamente seria. No funcionará. Kiritsugu de todas las personas la derribó con una expresión igualmente grave. Incluso si logramos quitarle a Balón, él puede proyectar otro y curarse a sí mismo. Tienes razón. Tendríamos que eliminarlo por completo. Puedo poner su alma en una muñeca por un tiempo. No le romperemos los brazos y las piernas a Shiro. Y tampoco le sacaremos el alma de su cuerpo. Espetó Rin, pretendiendo ignorar la leve punzada de decepción infantil que sintió por parte de Archer. Casi sintió lástima por Shiro por la familia disfuncional con la que estaría atrapado después de que todo finalmente se calmara. Lo devolvería. Por favor, toma esto en serio. Lo triste fue que Rin sospechaba mucho que ella hablaba en serio acerca de meterse con su alma. ¿Por qué no intentamos hablar con Shiro primero antes de decidir hacer algo ridículo? Preguntó Sakura con cuidado. Aunque no consideramos que cambie de opinión, al menos podremos evitar que se adelante a sí mismo. Adelantándose a sí mismo. Bassett frunció el ceño antes de captar el matiz. Espera, ¿quieres intentar convencerlo de jugar un juego largo contra un apóstol? ¿Por qué no? Respondió antes de que alguien más pudiera interrumpirla, su inocente pregunta estaba completamente en desacuerdo con la gravedad de la situación. Pasó dos años conmigo justo debajo de las narices del apuelo, esperando el momento oportuno y siendo cuidadoso mientras trabajaba simultáneamente en la torre del reloj. Si Shiro pudo lograr eso sin que nadie se diera cuenta, entonces no debería ser imposible convencerlo de que lo haga de nuevo. La habitación estaba inquietantemente silenciosa mientras sus palabras asimilaban. Y entonces Lancer soltó una carcajada y le dio a Sakura una mirada evaluadora, pero ferozmente hambrienta. G. Y aquí pensé que eras el normal. Resulta que eres tan retorcido como el resto. Lancer. Te recomiendo que elijas tus palabras con más cuidado en el futuro. Es impropio seguir provocando batallas inútiles incluso después de la muerte. La fría voz de Ridderel o el aire de la habitación. Tranquilo. Todos ustedes, los interrumpió Rin antes de girarse hacia Sakura. ¿De verdad crees que eso funcionaría? Sé que Shiro ha hecho algunas cosas impresionantes y locas para prepararse para la guerra, pero ¿realmente crees que podríamos convencerlo de jugar a largo plazo con lo que está en juego? Porque voy a para ser honesto, no sé si está en un estado en el que podría siquiera escucharnos ahora. Ya has visto cómo es cuando se enoja, Sakura. Es como tratar de hablar con una pared de ladrillos. Que dispara espadas. Tienes que cortarle el paso temprano y dirigirlo en otra dirección, dijo Assassin con voz áspera, recibiendo una serie de miradas confusas en el proceso. Así es como lo alejé del camino de Archer. Sigue siendo un idiota imprudente, resopló Archer, admitiendo indirectamente que Kiritsugu logró hacer lo que afirmó. La emilia mayor allí casi sonrió por un breve momento. Nunca dije que domé al toro. Solo lo apunté en una dirección diferente. No fui yo quien lo puso en la cacharrería en primer lugar. TSK. Él escuchará si cree que no hacerlo nos pondrá en peligro, razonó Sakura. Una vez que concibamos que se siente, deberíamos poder razonar con él. Eventualmente. Por nuestro bien, intenta parecer más confiado cuando llegue el momento, Matou. Luvia suspiró, perdiendo ya la fe en su nuevo plan de acción. Reader parecía estar a punto de decir algo cuando giró la cabeza hacia la entrada de la casa. Al igual que Lancer, Archer, Assassin y el rey de las ratas. Entonces será mejor que reúnase ese coraje rápidamente, murmuró Archer cuando se abrió la puerta principal. Un sutil escalofrío recorrió sus espinas. Lancer silbó, impresionado por el crudo deseo de asesinar que inundaba la casa. Se sentía menos como algo que un humano podría producir, y más como una genuina maldición maliciosa que irradiaba un objeto que ingresaba al local. Bueno, ¿qué sabes? Resulta que, después de todo, hay algunas personas en esta era suave que saben cómo enojarse adecuadamente. Oh oh oh. En aguas abiertas, Fina estaba teniendo una competencia de miradas con el teléfono en la habitación del capitán. Estaba perdiendo mucho. No era frecuente que se sintiera incómodo al dar algún tipo de noticia, pero lo absolutamente absurdo de la situación le dejaba con un mal sabor de boca. Como decía el dicho en esta época, ahora la pelota estaba en su tejado. Bueno, realmente estaba en casa de altrouje, pero sin duda él era el que iba a tener que hacer el trabajo pesado al final de todos modos. Media hora en el mar era suficiente. Un poco más y tendría que condenarse a sí mismo por ser un cobarde por puros principios. Incluso si la tecnología estuviera ahí, no tenía que marcar nada una vez que levantaba el auricular. Después de todo, este era su barco. Era una extensión de él mismo, y cada actividad que manifestaba dependía de su voluntad. La línea sonó varias veces antes de ser contestada. ¿Entonces? Tarareó la voz de una joven adolescente. Ella no se molestó en preguntar quién era. Solo un puñado de personas podían acceder a ella de esta manera, y nadie más que él tenía motivos para usarlo esa noche. ¿Cómo le fue? Se fue. Te concedo eso, respondió Fina en un tono que indicaba que algo claramente pasó. Solomon cumplió su palabra. Sin embargo, lanzó una bola curva tremenda. ¿Cómo es eso? Confío en que no habrá ningún problema para contactar a esta ceniza de los milagros de la que tanto habla. A juzgar por su tono, Altruge no parecía estar particularmente interesado en los trucos que Merem hacía. ¿Estás en camino a verlo ahora? Fina se lamió los labios. No. Eso es todo. De hecho, estoy en camino de regreso contigo. Oh. Eso llamó su atención. ¿Quieres decir que nuestro nuevo miembro de los 27 estuvo en la reunión? Me sorprende que Solomon se arriesgue a introducirlo escondidas en un territorio tan peligroso. No tenía por qué escabullirse de nadie, señora. Fina murió la bala. Resulta que no eres el único miembro de la realeza que mantiene a raya a un apóstol ancestro en público. La línea quedó en silencio mientras se digerían sus palabras. El perro de plata. El mago asesino. Altruge exhaló con esa especie de divertida incredulidad que hacía difícil saber si estaba encantada o insultada. ¿Quieres decir que el chico japonés por el que Bartomeu ya ha estado haciendo alarde? Es uno de nosotros. Al principio apenas podía creerlo, se dio. Ni siquiera podía decirlo hasta que me lo arrojaron a la cara. Resulta que la prole del Louvre lo cortó durante ese fiasco aquí en Japón, pero su transformación, Solomon no entró en detalles, pero el niño no se transformó por completo. Es un caminante diurno, pero lo más importante, señora, dicen que no necesita alimentarse. Como era de esperarse, sus palabras no fueron tomadas a la ligera. ¿Qué? Dicen que está vivo. Salomón lo llama apóstol viviente. Su cuerpo no se desmorona porque nunca murió en el proceso. ¿Y simplemente le creíste? Salomón juró por el nombre de su padre, señora. Si él cree que es cierto hacer tal voto, entonces, por mucho que quiera escupirlo, tengo que ser un hombre y tragarme mi orgullo. Las reliquias como él no lo hacen. No podemos hacer afirmaciones tan grandes a menos que puedan respaldarlas. Todos lo sabemos. Técnicamente hablando, ella también entraba en esa categoría de reliquia, pero él sabía que no debía mencionar ese hecho en particular. TCH. Claramente no quería admitirlo, pero tenía que admitirlo. El único otro apóstol que puso a Crimson Moombrunstude en mayor estima a que Merem Solomon fue Gransurk Blackmore. El rey de alas negras adoraba a su padre como a una deidad todopoderosa hasta el punto de que era insoportablemente molesto cada vez que abría la boca. ¿Y qué pruebas te dio? Fina se lamió los labios de nuevo y miró hacia el lado donde estaba parado el hombre lobo plateado que luchó contra Shiro en combate cuerpo a cuerpo. Probé un poco al chico. Al menos, podía soportar algunos golpes de amor para pasar las barras más bajas que tenemos para nuestra especie. Esta vez usé mis hombres lobo. Uno de ellos logró acercarse. Clarividencia basada en el olfato. Altrouge comprendió de inmediato a qué se refería el pirata. Era un campo de investigación extrasensorial excepcionalmente especializado, pero, como resultado, rara vez estaba preparado para él. Y, el ex soldado alemán convertido en estadounidense y vampiro se acercó, con el cuerpo rígido a pesar de que todavía le faltaba un brazo y cuidaba su profunda herida en el pecho. Él es un apóstol de señora. Diferente, pero lleva la sangre, por más aguada que es ti. La comparación más cercana que se hace es si su cuerpo ha sido manchado con la sangre de su padre vampiro, pero su condición humana finalmente prevaleció. De alguna manera dejó su olor y estado más débiles que los de sus compañeros. Incluso yo creería que se debe a una maldición persistente en lugar de un cambio de especie si lo pasara por casualidad sin una inspección más cercana. Asumo que eres uno de los lobos plateados. Sargento de primera clase al Dolph Dreyfus, señora. Operaciones del lado lejano de Estados Unidos. En efecto. Dada su seca respuesta, probablemente no le importó mucho la postura y simplemente tomó su presentación como un sí. Bueno, supongo que eso podría explicar por qué Bartomeu y todavía tiene que izar su cráneo en una pica. ¿Qué pasa con su supuesta cánica de la realidad? La rígida postura del hombre lobo no cambió. El mundo que posee está sin lugar a dudas completamente desarrollado. Al menos, las afirmaciones de que posee una esfera de la realidad son subestimadas. El aroma que provenía de su cuerpo era demasiado distintivo y fresco para indicar lo contrario. Completamente, ¿estás seguro de que es un niño? Un chico de 17 años con una cánica de realidad completamente desarrollada. Apóstolo no, eso es demasiado rápido para ser simplemente conveniente. Salomón claramente está ocultando algo. El tono de Altrouge adquirió un tono agudo. Su aire caprichoso de desinterés ya había desaparecido. Mis hijos hicieron algo de husmear como de costumbre tan pronto como llegué a la costa, con los servants corriendo y cosas así. No puedo estar muy seguro de ser franco. El niño fue adoptado después de que la anterior guerra del Santo Grial se incendiara literalmente y desperdició una buena parte de la ciudad. El problema es que no hay un documento ni una palabra de quién era o de dónde vino antes de eso. Los documentos dicen que el trauma indujo amnesia, por lo que aparentemente tampoco lo sabe. Vi las fotografías tomadas en ese momento, y al menos parecía un niño en el lugar equivocado en el momento equivocado. Quema en todas partes y en todo. Se supone que es una especie de experto en armas, ¿verdad? ¿Un herrero? ¿No había algunos herreros japoneses famosos que se conocen hasta el día de hoy? Mura algo. Muramasa, corrigió. Su familia creó una escuela para ello, pero siempre fue su nombre el que arrastró la fama. Conocido por algunas espadas malditas bastante desagradables, si mal no recuerdo. Aunque no estoy exactamente seguro de los detalles. No estoy muy familiarizado con las leyendas de estas partes. Podría ser algo que analizaremos más adelante. Otro apóstol espada maldito. A Opestrow no le importa la competencia. Espada maldita, fina frunció el seño mientras su mente vagaba. Algo que debería saber. ¿Las armas que fabrica no se limitan a códigos místicos, señora? Lo vi sacar al menos dos noble fantasmas genuinos cuando estaba jugando con él. Casi corté a Dreyfus por la mitad sin esfuerzo con uno. Pero más que eso fue el pieza que Solomon afirma que es la espada personal del mocoso. Eso tenía su interés. Un apóstol ancestro que puede usar múltiples fantasmas nobles. No es de extrañar que Solomon saltara para poner sus manos sobre el niño primero. Y hay más. Oh, fina, sucio sinvergüenza, deberías haber comenzado con esto. Deja de burlarte de mí ya. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene de especial esta herramienta? Otro noble fantasma. No estoy seguro de ser franco. Solo lo vi a través de uno de mis hombres. Finna frunció el seño mientras sacaba a relucir el recuerdo de la herramienta personal del Magus Killer. Sin embargo, hay una genuina maldición divina en él. Un trabajo realmente desagradable que hizo que se me erizara la piel incluso desde donde estaba. Me di cuenta de que ni siquiera Solomon estaba muy interesado en tentar su suerte cuando la azotaron. No es poderoso por cualquier medida, no en comparación con las otras armas que sacó, pero no envidio a nadie que se rasque sin importar lo que haga. La verdadera nota clave de su descripción fue que los puso a él y a Merem al límite. Entre la forma retorcida de inmortalidad del primero y las diversas habilidades y acceso a la iglesia del segundo, no había mucho que pudiera hacer que ninguno de los dos se sintiera genuinamente amenazado en cualquier capacidad. ¿Oh? ¿No es curioso? Al Trouge casi ronroneó al otro lado de la línea, como un gato que hubiera encontrado algo nuevo y divertido con que jugar. Solomon hizo correr la voz de que podría ser capaz de matar a Stroud. ¿Crees que esa afirmación tenía algún peso? Los labios de Finna se torcieron con seca diversión. Estoy más alado por el hecho de que el propio mocoso cree que puede matarme. Eso hizo que su empleador se echara a reír. ¿En serio? ¿Un chico con un simple puñado de muescas en el cinturón cree que puede derrotarte para siempre? Si nos guiamos por la mirada que me estaba dando al final de nuestras conversaciones. Después de cierto punto, puedes notar la diferencia entre las miradas habituales de un asesino ciego y las de alguien que intenta separarte para tomarte. Bartomello y no estaba siendo descuidado cuando lo llamó su perro. Simplemente no enfatizó que lo estaba criando específicamente para que fuera un perro de casa. Él cedió. Le eché una buena mirada, lo admito. Un par de ojos puros plateados muy afilados. ¿Silver puré ellas? Pensé que esos eran solo rumores. A juzgar por su tono, cada vez estaba más entretenida. Será mejor que tengas cuidado. Por lo que sabemos, es posible que haya podido ver tu truco con ellos. Improbable. Aunque admito que tiene buena vista. Probablemente tenga algo que ver con el agarre estructural o algo similar dada su reputación. Localicé a varios de mis muchachos desde casi un kilómetro de distancia. Casi al instante, se detuvo cuando un pensamiento cruzó su mente. Mente. ¿Ocurre algo? Quizás tengas algo en claro. Él podría identificar a mis hijos por lo que eran en el momento en que los vio. O al menos, por lo que no eran. Oh. Esa es una hazaña bastante curiosa. Incluso la asociación tiene problemas para detectar a tus pequeños náufragos. Fina se reclinó en su asiento y cerró los ojos. Ese niño, es una contradicción andante. No es lo suficientemente fuerte, pero puede crear fantasmas nobles. No es lo suficientemente inhumano, pero tiene una esfera de realidad. No tiene subordinados estándar, pero tiene un maldito cervante a su entera disposición. Ni siquiera quiere ser un ancestro en primer lugar, pero solo Solomón tenía suficiente confianza en su decisión como para literalmente forzar la posición del mocoso. Demasiadas inconsistencias para ser solo una mera coincidencia. Él no quiere el puesto. No podría importarle menos. Más bien se ha resignado a quedarse con eso. Debería haber visto las miradas sucias que le estaba lanzando a Solomón. Le pregunté sobre cómo adquirir los hábitos de Bartomeu y, dijo que casarnos era su fetiche, no sumerré mucho con ese fragmento. ¿Es así? Entonces esta terrible experiencia es verdaderamente obra de Solomón. Eso hace que el asunto sea aún más curioso. Sus reflexiones no eran infundadas. Se habían esforzado por identificar al nuevo décimo porque Merem había respondido por él, y resulta que el chico ni siquiera quería el lugar en primer lugar. Incluso si fuera remotamente digno del puesto, Merem tendría que tener buenas razones para aislar a todos y encerrarlo allí. Su nombre, Emilia. Shiro Emilia, proporcionó fina. Aún estoy en la escuela secundaria y no quiero decirlo. Caos reemplazado por un niño de secundaria. ¿A dónde está llegando este mundo? Ella suspiró caprichosamente. Bueno, al menos eso hará que negociar con él sea más interesante. Sobre eso, fina hizo una mueca. El niño vino a la reunión con su propio itinerario en mente. Oh, ¿quieres decirme que no podías con ni un solo chico, fina? No vino con una razón para que yo aceptara sus demandas, señora. Vino con siete. La línea permaneció en silencio durante varios largos segundos. Los sirvientes, los otros maestros, saben de él. Oh, ellos lo saben muy bien. Y están tan interesados como él en verse involucrados en este lío. Para Magi, son sorprendentemente cooperativos entre sí. Al menos en este asunto. ¿Cómo es eso? No es propio de Salomón arrastrar a tantos forasteros a una reunión privada. No tenía por qué hacerlo. Finna resopló, su mirada mirando hacia el océano frente a él. Brad vino a la reunión con media docena de perganinos self-geas para forzar mi mano. Uno de los cuales lo encerraría a él y a los otros maestros en una confrontación directa contigo si tú o yo intentáramos ser inteligentes. Vi sus firmas y todo. Solo el niño se quedó para representar la maldita cosa. Je. Ja 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 ja. Para consternación del pirata, su superior reaccionó tal como él esperaba. Con auténtica diversión. El descaro de ese niño. Usar contratos y cosas así contra mí. Ja ja ja. Incluso Witwin no sería tan atrevido. Bueno, ciertamente no fue idea de Salomón. Ja ja. Por supuesto que no. Salomón confía en los acuerdos superficiales impuestos por la hechicería tanto como él mismo. Las risitas de Altrouge disminuyeron y se convirtieron en algo mucho más malicioso. Aún así, este es un desarrollo bastante curioso. Un hombre joven, todavía un niño incluso a los ojos de muchos humanos, y mucho menos a los nuestros, como el décimo. Con una mármol de realidad completamente realizada. No solo eso, sino que ya posee influencia sobre una fuerza que rivaliza. Algunos de los más grandes del planeta. ¿Cómo podría no estar interesado? ¿Estaba Salomón fuera de sí? Planeó esto desde el principio. ¿Estaba construyendo su propio grupo entre los ancestros a estas alturas del juego? Este repentino acontecimiento fue tan absurdo que incluso ella necesitaría algo de tiempo para categorizar adecuadamente los hechos. Te lo estás tomando bastante bien. Si ese estúpido Louvre pudiera ser aceptado como uno de nosotros, entonces no veo por qué podría hacerse otra excepción. Lo que al niño le falta en poder e historia, ya lo ha compensado en capacidad y recursos. Y el descaro de exigir algo de mí mismo de una manera tan audaz. Todo desde debajo de las narices de Bartomeu. Es un cambio de ritmo bastante refrescante. Sus palabras pusieron fin a ese argumento en particular. Ella ya había tomado su decisión. Aún así, el niño debe haber sabido cuánto agitaría la olla al actuar tanto, y mucho menos estar expuesto hasta este punto. Sirvientes o no, su existencia como humano normal estaba en un reloj extremadamente limitado a partir de esta noche. No. Si tuviera algo de cerebro, su primera gran preocupación probablemente sería la propia Bartomeu. Si se supiera de su condición, había muchas posibilidades de que en realidad encabezara a Wittewin en su lista de objetivos. Altrowge se rió disimuladamente. Estaba casi decidida a hacer precisamente eso para desairar a Ortenrose. No todos los días alguien podía darle a un Bartomeu y una razón para priorizar algo sobre el Señor de Alas Blancas. MMM. Cuanto más pensaba en ello, más le gustaba la idea de la existencia de este chico. Simplemente tenía muchas oportunidades para jugar. Lástima que Salomón lo encontró primero. Entonces, ¿qué desea el chico de mí? ¿Una alianza? ¿Una asociación? ¿Un deseo? ¿Quiere un armisticio? Fina mordió la bala. Indultó. Para decirlo claramente señora, él quiere que lo dejen en paz. Él y los otros maestros. En sus palabras, no teníamos nada más que le interesara. ¿De verdad dijo eso? A mis ojos parecía muerta, señora. Así que ya ha elegido un bando. En realidad, ese es su ultimátum, corrigió Fina. Está tan claro como el día que no le importamos en lo más mínimo ninguno de nosotros. O Bartomeu. Pero elegirá a alguien y arrastrará a esos Servants con él, si alguien presiona lo suficiente. Y dado que Bartomeu es el coño lleno de sal que ella es decir, la dirección que tomará si lo golpeamos lo suficientemente fuerte sería obvia. El buen humor de Altrouge se agotó rápidamente ante eso. Puede que tenga a Primate Murder de su lado, pero Seven Servants no era una fuerza que pudiera ignorar. Tienes razón. Es un niño bastante descarado. Está jugando un juego de voluntades contra nosotros. Ya le di una idea de lo grande que fue ese error. Atrapé a algunas de las personas cercanas a él en la ciudad para que las negociaciones mantuvieran las cosas en paz. Recuperó a dos de ellos, pero hice un ejemplo con el tercero, aunque tiene alguna compañía interesante. El chico que maté no era nada, pero la mujer sabía manejar un arma y no le afectaban demasiado los hechizos mentales, y el hombre tenía una respiración perfecta. No me distraigas con curiosidades ociosas, Fina. Por supuesto que a él le interesarían los humanos irregulares. No le preocupaba el hecho de que hubiera matado a alguien cercano al nuevo décimo. Si el niño tuviera algún sentido, sabría priorizar su situación sobre la vida de un ganado sacrificado. Solomon no perdió el tiempo con idiotas. ¿Qué planeas hacer entonces? ¿Dejar en realidad al chico en paz? Por supuesto que no, descartó la posibilidad. Incluso si fuera amigable con nuestra causa, el hecho de que tenga influencia solo sobre Seven Servants requiere una inversión mayor que eso. No pensó que se quedaría solo para siempre con esto, ¿verdad? Fina hizo una mueca. No, en realidad. Su petición exacta fue que el alto el fuego durara 10 años. Él es consciente del ritual de Ailesbur y Balesti. Por supuesto que lo es. ¿Qué niño tan descarado? Ella suspiró frustrada. No le sorprendería que Chirou confiara en que Meren la mataría durante los eventos. Según Solomon, el niño es un tipo bastante correcto. No es odiosamente orgulloso como los otros magos, pero cumple su palabra cuando hace una promesa. Aunque todavía tiene restos del temperamento de un niño. Supongo que estos malditos pergaminos de Geas lo subraya. ¿Quieres decir que él es lo que la mayoría considera un ser humano decente? ¿Qué aburrido? Dijo arrastrando las palabras. Aún así, algo no encajaba del todo en el niño. El poder que había acumulado en tan poco tiempo justo delante de las narices de Bartomeu y era impresionante, divertido y preocupante, pero eso no parecía ser lo que despertaba tan severamente su curiosidad. Era hábil para ser un joven, pero también lo eran otros magos humanos prodigio e irregulares. Siempre hubo una docena aproximadamente en cada generación. Pocos llevaron ese impulso hasta la edad adulta, si es que sobrevivieron tanto tiempo. Sin duda, recibió ayuda para ampliar sus habilidades y habilidades. Ah. Entonces esa fue la fuente de esa sensación molesta. MMM. Señora. Fina. Sea amable y reúne todo lo que puedas sobre el niño en tu camino de regreso, ¿quieres? Su historia, quien le enseñó y cosas por el estilo. ¿Algo te llamó la atención? En cierto modo. No estaba prestando atención, pero si mal no recuerdo, recientemente hubo un juicio que tuvo lugar en la asociación debido a cómo resultó esta reciente guerra del Santo Grial, ¿correcto? En realidad, sucedió anoche. Fina intentó ocultar su tono seco, pero fracasó. Su superior eran muchas cosas, pero su sentido del tiempo estaba un poco sesgado en ocasiones. Puede que me lleve un poco más de tiempo captar eso. Un pergamino de geas me obliga a dirigirme directamente hacia ti sin demora. ¿Te hizo firmar un contrato para algo tan vulgar? ¿Y estuviste de acuerdo? El muchacho no confiaba ni en lo más mínimo si el sirviente que casi desató su noble fantasma en mi cubierta fue una indicación. Ah. Así es. Supuestamente convocó al rey Arturo. Casi se había olvidado de ese detalle. Ella nunca había sido testigo del rey de los caballeros ni de su espada sagrada, pero era plenamente consciente de lo poderosos que se suponía que eran ambos. Haber escuchado historias de primera mano de su adorable cachorrito ayudó a poner las cosas en un contexto bastante bueno. Aunque sus historias eran un poco parciales cuando se trataba de Merlin. No lo admitieron, pero seguro que tampoco intentaron negarlo. Se lamentó Fina. De todos modos, prefiero no ponerme en su lado malo. Tenerla sacando esa espada suya fue un verdadero dolor en mi mazo. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando para usar ese? No es lo suficientemente largo. Siempre era una tarea inmedia recuperar cualquier daño notable en sus naves, especialmente si eran de base sagrada. Una lástima. Supongo que eso es lo que uno puede esperar cuando enfrentas a un simple pirata contra un rey de renombre, bromeó, sabiendo con qué facilidad eso molestaría su leal caballero. Si Inglaterra es el lugar donde hay que estar para obtener la información, entonces Inglaterra es el lugar donde nos reuniremos. Su demanda claramente lo tomó por sorpresa. ¿Hablas en serio? ¿Qué tiene de especial este chico como para que te desvíes tanto de tu camino? ¿Quién sabe? Puede que no sea nada. Puede que sea algo. Incluso puede que sea divertido, respondió ambiguamente mientras dejaba vagar su mente. Muchos se sentirían insultados si se los considerara meras piezas de un tablero de juego. Que eran juguetes con los que jugaban aquellos que se veían jugadores. Sin embargo, muchos no llevarían esa analogía más allá y no se darían cuenta de que muy rara vez fueron los jugadores también los que fabricaron el juego en primer lugar. Cualquier jugador dedicado a un juego sabe que siempre es mejor estar atento a posibles nuevos fabricantes oficiales y actualizaciones. Tercero no. Oho. Decir que Shiro estaba enojado era decir que las espadas de noble fantasmas estaban afiladas. Incluso cuando entraron al edificio, Merem se propuso mantenerse a cierta distancia de él para no provocar accidentalmente a su amigo a ser algo desafortunado. Era plenamente consciente de lo inestable que estaba Shiro y de su propio papel en la situación actual. Eso no quería decir que el vigésimo apóstol ancestro temiera por su vida. Lejos de ahí. Podría terminar con una lesión duradera o dos. Tal vez algunas cicatrices permanentes genuinas si Shiro realmente se volviera contra él en ese mismo momento, incluso con la ayuda de saber, pero el resultado final sería algo absolutamente inútil. Esta noche ya se habían cruzado muchas líneas que no podían corregirse. No es necesario ampliar innecesariamente esa lista. Afortunadamente, parece que los otros maestros y sirvientes en la casa del niño tenían la misma opinión cuando se dirigieron a la sala principal. Como era de esperar, Shiro no los saludó cuando aparecieron. Ni siquiera los miró a los ojos. En cambio, pasó junto a todos, con el cuerpo inconsciente de Kizuki sobre su espalda y se dirigió al pasillo principal. Merem hizo lo mismo con Taiga a su espalda. Simplemente demostró cuán tensa era la situación que nadie comentó sobre la vista normalmente cómica cuando pasó junto al grupo. Unos minutos más tarde, la pareja regresó tan silenciosamente como antes. No había duda de que los dos profesores inconscientes estaban descansando ahora en la habitación de alguien. Shiro giró la cabeza hacia el patio trasero donde Saber y Kaster todavía estaban sobre el cuerpo boca abajo de Issei. Todos pudieron ver una gran cantidad de emociones conflictivas pasar por su rostro antes de que finalmente decidieran o salir por cualquier excusa que pudiera invocar. Luego se giró para caminar hacia la puerta principal. Rin fue quien mordió la bala primero y se interpuso en su camino, con los brazos cruzados desafiantemente y la cabeza en alto. Sentarse. Dicho esto, ni siquiera ella pudo evitar que su cuerpo temblara. Mirar fijamente a Shiro era como enfrentarse a una espada desnuda. Cada instinto que había gritado como si se estuviera exponiendo al arma también conocida como Shiro. Pero por mucho que odiara lo que estaba sintiendo, odiaba más el estado en el que se encontraba Shiro. Lo conocía desde hacía años. Ella sabía cómo era él. Era natural que la gente se enojara, pero Shiro no expresaba simplemente su disgusto. Era algo que casi se parecía a la mejora de locura de un berserker. Una ira ciega que haría más daño que bien si lo dejaran solo. Ella, no, todos ya habían visto lo que él estaba dispuesto a hacer cuando su mente estaba clara y eran razonablemente cautelosos solo con eso. Nadie deseaba presenciar qué límites rompería con un sentido de juicio nublado. Pero más que eso, solo querían que regresara su adorable y algo fácil de intimidar, Shiro. Rin, dijo con voz áspera en un tono afilado que no se sentía como el suyo. Lentamente, su mirada se centró en ella. Sus agudos ojos plateados se clavaron en su azul celeste. No. Shiro, tú más que nadie no deberías tomar ninguna decisión importante en este momento. Ella se mantuvo firme a pesar de ser el receptor de su pura irritación por lo que realmente era la primera vez en sus vidas. Siéntate. Y podemos hablar. No voy a calmarme y mirar hacia otro lado mientras, rápidamente estaba perdiendo su paciencia normalmente sabia. Había mantenido la calma cuando Shouken jugaba con él. Había mantenido la calma cuando la guerra se desvió. Había mantenido la calma cuando le robaron a Reader. Había mantenido la calma cuando descubrió que Assassin era Kiritsugu. Había mantenido la calma cuando Caster casi arruinó todo en el castillo de Innsvern. Pero incluso él tenía sus límites. Incluso el hecho de que Archer cometiera ese error intolerable no se comparaba con lo que había sucedido esa noche. Él no iba a... Podemos repasar juntos cómo matar a ese pirata, lo interrumpió con firmeza, tomándolo por sorpresa. Si bien Shiro no lo entendió por sí mismo, todos los demás pudieron darse cuenta de que ella había soltado más o menos sus palabras, su lenguaje corporal era incierto e incluso tenía miedo hasta cierto punto. Yo que... parpadeó, mostrando finalmente algunas emociones distintas además de la ira ciega desde que entró a su casa. Su ira visiblemente alterada les dio a ella y a los demás algo de alivio y motivación para seguir adelante. Lo que no todos esperaban era que Rin continuara corriendo con esa adrenalina y abrazara al todavía muy agitado asesino. No eres el único enojado por lo que hizo Shiro. Todos sabíamos que estás atrapado en una situación ridícula. Nos pediste ayuda antes. No hay nada de malo en hacer un poco más. Podía sentir sus músculos temblar y sus nervios dispararse con su cuerpo. Sabía que él se sentía incómodo mostrando esos niveles de afecto con alguien en un buen día, incluso después de su larga relación. Estaba algo avergonzada por jugar con sus emociones de esta manera, pero al mismo tiempo se sintió aliviada de que él no la reprendiera inmediatamente también. Era una señal de que realmente la estaba escuchando. No deberías involucrarte más de lo que ya estás. Apretó los dientes, aunque era difícil saber si estaba hablando con ella o consigo mismo. Ya estamos metido hasta la cintura. Idiota. Firmas en un contrato vinculante para el alma y todo, ¿recuerdas? Quejarte de ensuciarte más no va a servir de mucho en este momento. Intentó parecer confiada, pero si alguien vio su cara estaba claro que solo estaba tratando de aparentar. Vamos. Siete cervans es mejor que uno. ¿Verdad? Esa chica tiene muy buenos instintos, no. El rey de las ratas habló mentalmente con Meren mientras observaban a Shirou, muy lentamente, dejarse llevar por Rin de regreso a la sala de estar. Ella se dio cuenta de que tratar de persuadirlo de que no matara a Lord Fina directamente no llevaría a ninguna parte y al instante se le ocurrió una alternativa. Shirou ha elogiado su inteligencia en más de una ocasión. No es alguien que elogie a los demás sin motivo, coincidió Meren, tomando nota de las expresiones de alivio y sorpresa de los demás en la sala. Aún así, eso no cambia el problema en cuestión. La maldición que Shirou ha sido desatada, y desafortunadamente nuestro amigo no estará completamente tranquilo hasta que el responsable sea castigado. Le advertiste a Lord Fina antes de los eventos de esta noche. Aunque, en lugar de él, supongo que somos en cierto modo responsables de cómo sucedieron las cosas. Deberíamos haber anticipado que el tonto actuaría de la forma en que lo hizo. No sería la primera vez que el pirata ha caído a tales niveles. Es cuando me prometió antes. Él sabe que no debe ignorar mi consejo. Meren perdió momentáneamente la compostura y dejó que se notara su disgusto. Estaba impasible un segundo después cuando Archer miró en su dirección. Desde una perspectiva externa, la vida de ese niño hice y no tiene importancia para el acuerdo en cuestión. Las acciones de Fina fueron de mal gusto, pero en última instancia no deberían afectar el resultado del acuerdo. Excepto que estamos hablando de Lore Milla. El falso sacerdote suspiró mentalmente con resignación. Los demás aquí ya son conscientes del problema actual que nos ocupa. Este escenario. Esta paz que se ha obtenido es lo que se refleja en su corazón. Él reaccionaría violentamente a cualquier cosa que intencionalmente lo perturbara significativamente, y Lord Fina ya lo ha demostrado. Que no tiene reparos en hacer precisamente eso por un capricho descuidado. En lo que respecta a Shirou, independientemente del acuerdo que haga con Altrouge, Fina seguirá provocándolo y atacando a sus seres queridos hasta que se alcance una solución más permanente. No hay alternativa en su opinión ahora, se lamentó Meren. ¿Qué prueba es esta? Y justo cuando las cosas finalmente también se estaban arreglando. A decir verdad, lo que más me preocupa es cómo esta debacle llegará a su punto máximo. El rey de las ratas observó como Rin lograba que Shirou se sentara a la mesa. Lord Fina es un oponente problemático. Sin embargo, la tenacidad y versatilidad de Lord Shirou son igual de peculiares. Si se les deja a su suerte, no estoy seguro de quién saldría victorioso. Sin lugar a dudas, Fina ganaría en una pelea frontal estándar. Eso no estaba sujeto a debate. Sin embargo, en el otro lado del espectro, si Shirou abandonara todas las reservas y luchara de la manera más cruel, o incluso usara su reality marble al máximo, el pirata podría quedar en una posición excepcionalmente incómoda. Meren lo sabía. Lo más probable es que Shirou lo supiera, pero Fina sólo estaba consciente de la primera mitad. Mientras ese fuera el caso, las probabilidades de que la existencia del octavo apóstol ancestro fuera eliminada por el décimo en la próxima década estaban notablemente lejos de cero. Y eso sin tener en cuenta a los servants. Estoy seguro de que, independientemente de quién cante la victoria en un enfrentamiento así, no saldrá ileso. Y tampoco por un pequeño margen. La rata sonrió brevemente. ¡Qué coincidencia! Yo también pensaba lo mismo. Ambos pueden ser bastante crueles si alguna vez se quitan sus máscaras de hospitalidad. Dicho eso, Meren se cayó mientras observaba a Shirou contemplar su situación en la mesa. Lo admito, estaré mucho más tranquilo una vez que mi amigo encuentre una ocupación estable o una persona a quien dedicar su tiempo. Un ancestro inactivo siempre es algo de qué preocuparse. La compañía actual es un buen comienzo, pero necesitará eventualmente unirse a algo más distinguido. Quizás Van Fem podría ofrecerle algo al chico. Meren había estado planeando presentarles a los dos desde hace un tiempo. Estaba seguro de que los dos se llevarían bastante bien. Tal vez debería seguir ese camino en los próximos meses, una vez que el mundo se calme unos grados. Podrían unirse sobre cómo matar a Fina mientras lo hacían. De hecho, sin embargo, sería mejor abordar los asuntos uno por uno, mi señor. No hay necesidad de apresurarse todavía. Se instalaron en su lugar mientras el mundo comenzaba a girar una vez más. Tienes toda la razón, mi brazo izquierdo. Gracias por mantenerme concentrado. Lo siento haberte hecho preocupar, murmuró Chirou, apenas mirando a los ojos de sus amigos e invitados antes de bajar la mirada una vez más. Lancer resopló. Niño, estás rodeado de leyendas y mitos. ¿Crees que ninguno de nosotros no se ha vuelto loco en algún momento antes? Por mucho que odio estar de acuerdo con esa afirmación, Lancer tiene razón. Archer se encogió de hombros. No tiene sentido disculparse cuando aún no has hecho nada. Al menos la mitad en esta casa lo ha hecho peor en algún momento. Si quieres compasión, busca en otra parte. Arquero. Rin ciseó. No. Tiene razón. Para sorpresa de todos, Chirou realmente defendió a su contraparte por una vez. Hay mejores cosas que hacer que insistir en asuntos sin sentido. Un buen número de ellos diría que estar tan enojado que parecía una maldición conceptual no era simplemente un asunto sin sentido, pero mientras consiguieran que las cosas volvieran a moverse, en realidad no importaba. Dicho esto, la agitación de Chirou ahora había disminuido notablemente. Si antes era una espada desnuda, ahora estaba medio envainada. Estaba muy lejos de ser inofensivo, pero al menos no era una amenaza abierta y hostil para todos los que lo rodeaban. ¿Eres capaz de seguir adelante? Preguntó River, su tono suave llegó sin esfuerzo a los oídos de todos. Ha sido un día excepcionalmente difícil para usted. Teniendo en cuenta el hecho de que había dado la noticia de que él era el décimo esta mañana, huyó de su casa, convenció dolorosamente a todos, y a él mismo, de firmar un pergamino de geas para más o menos hacer la guerra contra el Troje Brunstead si ella no lo hacía. Dejarlo en paz, y luego celebró esa desastrosa reunión con Fina durante dicho día, su observación fue bastante válida. Yo me encargaré. Dudaba que fuera capaz de descansar decentemente ahora de todos modos. ¿Están bien Fujimura-sensei y Kizuki-sensei? Preguntó Sakura, esperando cambiar el tema a algo un poco más positivo. Sí. Un poco maltratados, pero están bien. Saber había logrado conseguir su copia de Avalon en Kizuki lo suficientemente rápido como para que no pareciera haber ningún daño duradero. Taiga claramente fue manejada bruscamente y lucía algunos huesos rotos, pero no era nada que no pudiera ser manejado más tarde esa noche. Ambos estaban vivos y estables. Eso es bueno. Luvia asintió, mostrando algunas señales de alivio. Me sorprende que hayas llegado tan rápido. Hay bastante distancia entre tu casa y la costa. Meren nos llevó. Más bien, la pierna izquierda voladora de Meren los llevó. Simplemente demostró cuán mala era la situación que Chirou viajó voluntariamente en esa cosa. Odiaba montar en él y el mareo tampoco ayudó. ¿Y nadie se dio cuenta? El escepticismo de Basset estaba justificado. Aparte del rey de las ratas, las extremidades de Meren eran notoriamente grandes. De día o de noche, una enorme mantarraya voladora que se deslizaba sobre una ciudad poblada seguramente llamaría la atención. Yo tengo mis maneras. El vampiro hizo caso omiso de su acusación y lo dejó así. Bueno, al menos, esta vez no estás herido hasta el punto de desmayarte. Y ella suspiró. ¿No fue usted responsable de al menos uno de esos casos? Lancero frunció el ceño. Creo que todos nosotros fuimos responsables de al menos uno de ellos de una forma u otra. Luvia sonrió secamente. La habitación estaba incómodamente silenciosa mientras todos se detenían para reflexionar sobre la validez de esa declaración. Excepto Lancer. Se mantuvo en silencio porque no quería llamar la atención sobre el hecho de que posiblemente él era el único allí que en realidad no había dañado a Chirou de alguna manera desde que fue convocado. Estaba bastante seguro de que algo horrible sucedería si lo hacía, así que no lo hizo. Simple como eso. Eso pretendía ser una broma. El buen humor de Luvia se transformó en una mueca incómoda. En retrospectiva, tal vez firmar ese pergamino de Geass para ayudar a Oni-chan realmente no era pedir demasiado. Y le hundió la cabeza en depresión. Ahora que lo pensaba, Chirou tenía más o menos la lista más grande y grave de heridas y heridas de todos los participantes en la Guerra del Grial, sirviente o maestro, excepto Berserker. Este último tuvo en particular un noble fantasma de renacimiento doce veces mayor que se había puesto en uso con frecuencia al final de la guerra. Estábamos en medio de una guerra muerte todos contra todos. Estoy bastante seguro de que se pueden hacer algunas excepciones, murmuró Chirou rotundamente. Si la falta de emoción en su tono se debía a la situación o a lo poco que le importaba el tema en general era una incógnita. Dice el tipo que alberga a casi todas las personas que intentaron matarlo. Una nube oscura se cernía sobre Berset, mientras varias cabezas más asentían en solemne consenso. Chirou realmente fue demasiado amable para su propio bien. Sakura toció, esperando que las cosas volvieran a la normalidad. Chirou, no fuiste el único que extrañó el contenedor en el que estaba Royudo-san. Todos lo extrañamos. El ambiente casi caprichoso de la habitación desapareció instantáneamente. Todos. Rin suspiró. Iba a ser una noche larga. Incluso los servants. Está bastante claro que se usó algún misterio. El problema es que con algo tan vago como lo que sucedió, la rama de hechicería utilizada podría ser cualquier cosa. Runas. Interferencia estadística. Campos limitados. Resonancia, la interrumpió Chirou. Resonancia. Iria parpadeó confundida. Algo básico que tiene que ver con eso. Armonía. Sincronización, explicó Chirou. En la línea de múltiples entidades individuales similares, que funcionan en conjunto entre sí. Eso tendría sentido. Funcionaría bien con todo ese tema militar que tiene, tarareó Basset pensativamente. MMM, Chirou se cayó, perdiéndose en sus propios pensamientos nuevamente. Deja de permitir que todos se anden con rodeos, interrumpió Archer con cierta impaciencia, mirando a su homólogo más joven. Claramente tienes algo a lo que quieres llegar en mente. Si la situación no fuera tan grave, Chirou probablemente habría reaccionado a la reprimenda de Archer. ¿Arquero? Rin estaba claramente confundida, pero sabía que su sirviente estaba en algo. Chirou, ¿de qué está hablando? El acusado chasqueó la lengua y evitó el contacto visual durante varios segundos antes de reunir el coraje para seguir con el tema. Creo que descubrí cómo funciona la inmortalidad de Fina. ¿Tú qué? Los ojos de Basset se abrieron con sorpresa. Así, me parece muy improbable. Ese monstruo ha existido durante al menos medio milenio. Equipos enteros de especialistas han trabajado durante décadas tratando de desentrañar sus misterios. ¿Y usted logró hacer lo que ellos no hicieron en una sola reunión? Luvia frunció el ceño. No es que ella no confiara en él. Era que lo que afirmaba era así de improbable. No fue así como así. Chirou negó con la cabeza. Meren me dio una pequeña pista, pero eso por sí solo no fue suficiente. Fina, me subestimó. Se mostró demasiado. Olvidé que también soy un usuario de Reality Marvel. Mis ojos puros también ayudaron. Es un rompecabezas que simplemente logré encontrar suficientes piezas para tener una idea de cómo se supone que debe verse la imagen. Chirou, no se estás confundiendo. Empieza desde el principio. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pista te dio Meren-san? Sakura intentó que todos estuvieran en la misma página nuevamente antes de que estallara una discusión. El apóstol ancestro más joven suspiró, reflexionó por un momento sobre lo que debía hacer o decir y luego se levantó. Rastreo. Encendido. Luego hizo un soporte con una pizarra y un trozo de tiza, y luego dibujó sobre él. A un lado del tablero apareció lo que parecía ser un huevo con cáscara, clara y dos yemas. En el otro había una lista de hechos detallados. Chirou señaló el huevo. El exterior es el mundo. El caparazón es fina. Dentro está su Reality Marble Parade. Los dos grupos más pequeños son los hombres que genera y su barco. O barcos. No importa por ahora. Miró a su audiencia. Así es como funcionaría fina si su Reality Marble funcionara de forma convencional. Ahora dime. ¿Qué tiene de malo? La mayor parte de su audiencia parpadeó sorprendida. ¿Equivocado? Archer, por otro lado, lo recogió inmediatamente. Es imposible. ¿Qué? Rin lo miró. Esa configuración es imposible. No si esos rumores sobre el vampiro son ciertos. Él asintió hacia el tablero. Eficiencia o no, el costo de mantener perpetuamente tantos familiares sensibles, y un barco de todas las cosas es simplemente demasiado ridículo para ser factible. Incluso si fuera un barco pesquero en lugar de un barco militar, y se alimentara perpetuamente de la vida silvestre local mientras viajaba. No podría mantenerlo así todo el tiempo. Necesitaría acceso constante a algo parecido a una línea ley para lograrlo. He visto a Shiro proyectar espadas normales que duran días. ¿No podría el pirata haber hecho algo similar? ¿O tal vez el pirata está usando un medio a través de la posesión? Bassett frunció el diseño confundido. La proyección podría considerarse el método de fuerza bruta más eficiente para sacar directamente algo de una canica de realidad al mundo real. Archer negó con la cabeza. Incluso entonces, los productos más básicos no duran más de un par de semanas. Cuanto más grande, más potente y más complejo es, mayor es el coste de mantenimiento y menos duran. Una simple espada de hierro no es igual a una nave de varios cientos de megatones equipada con cañones y motores. ¿Mágico o no? Normalmente, la mayoría de las personas con esferas de realidad frecuentemente activas usan sus propios cuerpos, una sustancia o algún tipo de código místico para deslizar el contenido de su mundo interior en el mundo real a un costo reducido. En cierto sentido, se podría decir que Archer y yo son los anormales por ser capaces de simplemente sacar lo que tenemos sin ninguna configuración o sacrificio previo. Shiro elaboró. El décimo ancestro anterior, Kaos, usó su carne como medio para su mármol de realidad, que estaba perpetuamente activo. Todo su cuerpo era una masa de lodo con forma humana que formaba los cuerpos de los monstruos que podía usar. Así que eso descarta la idea de que él simplemente convoque a su nave y a su tripulación cuando le apetezca. No tiene sentido convocar constantemente algo que ya está fuera. Basetaraeo. ¿Qué pasa con la posesión o el uso de mediums como dijiste? No es posesión. Ni mediums. Shiro se dio unos golpecitos en el costado de la cabeza e hizo que sus ojos brillaran momentáneamente con un brillo plateado. Lo comprobé. Agarraste estructuralmente su nave. Luvia se resistió. Y sus hombres. Él asintió, ignorando las miradas que estaba recibiendo. Para empezar, no estaba seguro de cuál era el problema. Claro, examinar el barco en sí requirió algo de esfuerzo, pero en comparación con todas las veces que Waber le hizo escanear lo que parecía la mitad de cualquier ciudad que estuviera visitando en su totalidad para practicar, no fue tan malo. Cuando algo está poseído o anclado a la realidad, incluso si se impone una nueva realidad al objeto de modo que cambie su forma, historia y alma, el núcleo original todavía estaría allí de alguna manera. El barco en el que vino no era siempre ha sido un crucero estadounidense construido en los años 70 para vigilancia costera y posibles operaciones de guerra fría. El interior no sólo es idéntico a lo que se podría esperar de barcos similares que no están bajo su control, sino que tienen las mismas características. Historia acumulada también. No es una copia o un producto, sino el artículo genuino. Del mismo modo, esos hombres lobo que convocó tampoco eran imitaciones. No eran almas o familiares impuestos a nada ni a nadie. Eso es imposible. Y ya frunció el seño mientras pensaba. ¿Viste cómo llegó el barco? ¿Cómo estuvo bajo su influencia? ¿Cómo podría un barco tan moderno funcionar como tal y aún así permanecer inalterado hasta ese punto si no es posesión? Esa es una de las muchas razones por las que ha vuelto locos a tantos tratando de descubrirlo. Bassett señaló objetivamente. Su barco. Su tripulación. Su inmortalidad. No tiene sentido. Excepto que parece que encontró una manera que hace precisamente eso, tarareó Lancer con curiosidad. Su expresión era perezosa pero sus ojos carmesí nunca se apartaron de Chirou. ¿Quieres continuar? ¿Qué tan jodido monstruo estamos trabajando con un niño? Asintiendo, el presentador volvió a la pizarra y comenzó a escribir de nuevo. Para explicar eso, tendré que repasar a su maestro, Altrouge Brunstud. O mejor dicho, a quien tiene bajo su influencia. Bajo su nombre, hizo una lista. Asesinato de primates. Trucharrisowol. Fina sangre es Belten. Tatari. ¿Tatari es uno de los de Altrouge? Bassett parpadeó sorprendido. Apenas sabía nada sobre el décimo tercer ancestro aparte de cómo se llamaba. Lo fue, corrigió Chirou, mirando brevemente a Meren, quien afortunadamente se había mantenido en silencio desde que comenzó la reunión. Aparentemente fue asesinado definitivamente hace unos años por la princesa Blanca. Fascinante, pero no veo cuál sea la relación entre esos cuatro aparte de su maestro, dijo Aluvia, tratando de armar el rompecabezas que estaba planteando. Dudo que lo barbarías. Eso no es un insulto. Ustedes simplemente no han aprendido tanto sobre los apóstoles como yo. La mayor parte de lo que les estoy diciendo es conocimiento común entre aquellos que se ocupan de ellos como una profesión. O al menos, aquellos que tienen la tarea de lidiar con los más fuertes de alguna manera, señaló el asesinato de primates. En realidad no es un vampiro. Solo bebe sangre para copiar a su dueño. Terucha. Su inmortalidad se debe a una maldición del tiempo. En realidad, no bebe sangre por necesidad, sino su espada. Rin miró en silencio a Archer, solo para que este último negara con la cabeza. No, no tenía la espada de Stroud. Fina. Capitán pirata. Siempre aparece en un barco con una tripulación numerosa. Según se informa, lo mataron varias veces por múltiples partes y medios, pero sigue regresando. Church ha tenido la misma suerte al intentar capturarlo. Sigue desapareciendo de su alcance sin advertencia, a pesar de la seguridad y los ritos que lo retienen. Tatari. Al Trouge lo convirtió en un fenómeno errante que solo apareció bajo condiciones muy específicas. Se podría decir que era más una bola de realidad serpenteante que un individuo real. A decir verdad, no sé mucho más sobre él que eso. Sakura se cruzó de brazos e inclinó la cabeza hacia un lado. Todavía no lo veo. Incluso si sacamos a Fina de la lista. Los ojos de Rin se abrieron como platos. En primer lugar, todos son ancestros anormales que tienen orígenes o estados de ser irregulares. Dos de ellos ni siquiera son vampiros que necesitan alimentarse en primer lugar. Eso es interesante, pero ¿cómo se aplica eso al pirata? Sabemos con certeza que es un apóstol y bebe sangre, gimió Iria, su mente dando vueltas a este ritmo. Importa por la pista que me dio Merén. Shiro volvió a escribir en la pizarra. Fina. Corsair como humano en la temprana era de los piratas, hace aproximadamente 500 años. Tripulación de aproximadamente 200. Un pirata en vida. Y un pirata en la muerte. No me sorprende. Luvia frunció el seño, sin entender cuál era el significado. Oh. Sin embargo, aparentemente Archer lo hizo si su expresión ligeramente sorprendida y progresivamente asqueada fuera una indicación. ¿Arquero? ¿Qué pasa? Rin lo miró confundida. Ella trató de tener una mejor idea de lo que él estaba pensando, pero fue firmemente excluida. Espero que la verdad no sea lo que estás insinuando. Odio tratar con monstruos de esta variedad por principio, advirtió fríamente Archer a Shiro mientras este último borraba el diagrama en forma de huevo que había hecho antes y comenzaba a ser uno nuevo. 1. ¿Desde cuando la esperanza le ha hecho algún favor a alguien? replicó el chico con la misma falta de emoción. ¿Puede alguno de ustedes dos explicar a qué se refiere en lugar de hablar siniestramente en círculos? Iria prácticamente exigió. Tu hermano está insinuando que Fina no se convirtió en una apóstol convencional desde el principio. No, técnicamente hablando, para empezar, Fina ni siquiera es el ancestro del octavo apóstol. Eso fue solo una mentira a medias contada al resto de los mundo, para facilitar otra ventaja del abuso. Archer hizo una mueca. El pirata siguió un camino similar al de Tatari con las habilidades de Altrouge Brunstu desde el principio. El mismo camino que Tatari. Sakura frunció el seño mientras pensaba. Un fenómeno errante. Reader entendió el punto de Archer, ya que ella misma estaba bastante familiarizada con los monstruos. Pero no quedó completamente sublimado por su reality Marvel. La insinuación de Solomon no fue que el equipo original de Fina estaba formado por aproximadamente 200 miembros. La insinuación fue que, en primer lugar, había un número definido. Assassin miró fijamente el tablero. Un barco. Una tripulación de aproximadamente 200. Y un capitán. El círculo más externo que contenía todo estaba etiquetado como desfile. Dentro había un diagrama de Ben de tres círculos que se cruzaban en el centro. Capitán. Barco. Multitud. Mente. Cuerpo. Alma. La pequeña sección donde se unían todos los círculos estaba sombreada. Un capitán. Un barco. Aproximadamente 200 miembros de la tripulación. Eso fue lo que se convirtió en el octavo apóstol ancestro. Eso era lo que se permitía que existiera naturalmente en el mundo en un momento dado. Eso fue lo que Shiroba encontró esa noche. Para empezar, Fina Blodesbelten nunca fue el ancestro del octavo apóstol. Él era simplemente el capitán más adecuado para liderar todo lo que siguió. Durante 500 años, el título de la octava siempre había pertenecido a la carroza Crewe, la primera carroza, barco, y a todos sus participantes en el propio desfile. Oh, oh. Oh, Marque. ¿Realmente estamos haciendo esto? Au. ¿Qué pasa, Emilia Kun? Oh, me refiero al señor Uite. Da Vinci sonrió inocentemente mientras estaba de pie junto al vampiro claramente poco divertido. ¿Tienes miedo de llevarte bien con los otros servants aquí? Desde que se encontró accidentalmente en esta caldea alternativa, había estado desesperado tratando de mantener las instalaciones en funcionamiento a su nivel personal de satisfacción. En parte para garantizar que sobreviviría el tiempo suficiente para regresar a casa. En parte para asegurarse de que no se quedara atrapado en las travesuras inusualmente inmaduras y tontas que tuvieron lugar en las instalaciones debido a tantos servants excéntricos caminando por ahí. En parte para asegurarse de no encontrarse con Emilia y potencialmente volar una parte de las instalaciones. De nuevo, él le dio una mirada seca. Tengo miedo de quedar atrapado en cualquier locura que surja de esto. Esta no es la primera vez que me veo atrapado como sujeto de prueba para algún experimento a medias y sé muy bien lo malo que esto podría terminar. En otra parte de las instalaciones, Ishtar estornudó. Afortunadamente para Shirou, estaba hablando de Rin, no de ella. Como resultado, la diosa no pudo encontrar la fuente de su disgusto y vengarse. No parezcas un hombre tan viejo. ¿Dónde está tu sentido de la diversión? El caster dejó de lado su preocupación y lo llevó a la siguiente habitación donde varios servants lo estaban esperando. Cama y desayuno. Meltrilis. Labio de pasión. Santa Marta. Cama. Y Parvati. Desafortunadamente, la capacidad de King Protea para moverse en las instalaciones estuvo fuertemente restringida hasta nuevo aviso. ¿Hay alguna razón por la que nos trajiste a todos aquí? Bebe se cruzó de brazos debajo del pecho, tanto para expresar su frustración como para brindar un fanservice al lector. Este no es otro intento de intentar desenterrar algo de la psique de nuestro modelo original nuevamente, ¿verdad? Eso parece. Melt suspiró y le dio a Shirou una mirada curiosa. Aunque me sorprende que hayas logrado que ese coopere esta vez. Normalmente está con ese saber suyo. No veo qué cambiará esta vez. Cama bostezó en su forma infantil, claramente desinteresada por la forma en que estaban sucediendo las cosas. Da Vinci sonrió. Ahora, ahora. Solo quiero comprobar algo. Nuestro amigo aquí, después de todo, tiene una fuerte relación con su plantilla, y dado que ha habido una buena cantidad de superposición espiritual residual inusual de conciencia cada vez que está cerca de otros individuos que conoce en su propio mundo, pensé que era necesario hacer una pequeña prueba. La mejor manera que pensé de seguir adelante es simplemente arrancar la tirita y probarlos a todos de una vez. Si funciona, bien, si no, puedo escribirlo. Y probar algo más tarde. ¿Suena bien? Supongo que sí. Passionlip se sonrojó, evitando mirar a Shirou a los ojos. Si no discutirá que esto se haga más rápido, entonces sigue adelante de una vez. Mel puso los ojos en blanco antes de centrar su atención en Shirou. Esto es tu culpa, ¿sabes? Por lo general lo es. De alguna manera. Hacía mucho tiempo que había aceptado que cada vez que estaba involucrado en un lío, él era la razón por la que sucedió en primer lugar o estaba relacionado con el motivo por el cual de repente empeoró. Y bien, lo que sea que se supone que debes hacer, lo haces. Bebe sonrió. Vas a darnos una palmadita en la cabeza, senpai. Abrazarnos. Cuéntanos lo orgulloso que estás de nosotros. Sus intentos de burlarse de Shirou fracasaron. Había soportado años contra las burlas de Rin y Sumire y, como resultado, había desarrollado una piel bastante dura. En cambio, se cruzó de brazos y miró a las chicas frente a él. Casi todos podrían matarlo si quisieran, y estaba seguro de que esto no iba a terminar bien, pero incluso él tenía que admitir que tenía un poco de curiosidad sobre cuánto de Sakura había en estos serpans. En mi mundo, la primera persona en morir en la quinta guerra del santo grial fue Souken Matou. Lo hizo con una espada maldita en la espalda, su cráneo hundido, sus extremidades destrozadas, su alma destrozada y gritando mi nombre en total traición mientras me alejaba con una sonrisa en mi rostro. La habitación estaba en un silencio sepulcal. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Lo sexto primero. Bebe rugió y se lanzó directamente hacia él. Como el infierno lo hiciste. Melt estaba justo detrás de ella. Senpai. Passion Liv ni siquiera dijo nada escandaloso. En cambio, ella simplemente saltó hacia él como los demás con lágrimas en los ojos y sus titánicas y francamente aterradoras garras abiertas para un enorme abrazo. A decir verdad, nadie estaba seguro de si sus garras lo matarían primero, o si sería succionado por esa dimensión de bolsillo entre sus desproporcionadamente enormes pechos. Tontos. Él merece atención divina genuina. No el atención de accidentes descuidados como tú. Kama se había transformado en su forma adulta y ya se estaba preparando para usar sus poderes para acabar con los demás de forma permanente. Kama no lo hagas. Podrías dañar a Senpai. Barbati gritó a la armada. Te salvaré de los paganos Senpai. Marta entró con su bastón listo. Tarasque. Salva Senpai. Roar. Cuando el mundo comenzó a caer en una genuina locura e incertidumbre, Shiro miró al asombrado y estrellado Da Vinci con una expresión muerta. Espero que estés feliz contigo mismo. Estás bromeando. Esto es mejor de lo que pensaba. El lanzador se desmayó. No pensé que todos reaccionarían. Realmente eres algo especial, Emilia-san. Todo el edificio tembló y parte del techo se dio. Momentos después, una nueva cara gigante se asomó por el agujero. Senpai. King Protea gimió infantilmente. Oh, vamos. Ella ni siquiera estaba en la habitación para escucharme. Shiro levantó las manos en el aire, ignorando por completo al caster junto a él que silbaba inocentemente mientras ocultaba la cámara que se había colado con ella. Con fines puramente científicos. Fou Fou. Una bestia blanca familiar lo reprendió desde su otro lado, actuando como si hubiera estado allí todo el tiempo. No empieces tú también. Miró a la bestia. Sabes muy bien que esto iba a suceder. Realidad alternativa o no. Q. Mash. ¿Qué está pasando? No lo sé Senpai. Todos estos sirvientes se están volviendo locos. Oh Dios, Bebe ha hecho algo otra vez. Esta vez son demasiados. No tengo suficientes hechizos de comando para calmarlos. Cuidado. Señor Camelot. Los dos individuos de pelo y pelo blanco se miraron fijamente, ignorándose por completo o sin querer prestar atención. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba debido a la libre oferta de los servants con cara de Sakura para conseguir su Senpai. Mientras tanto, Emilia observó como todo se desmoronaba de manera segura desde el otro lado de las instalaciones y sin hacer nada en el proceso. No. No es una cosa. F. Gosa Ind Marta es un Sakura Faze. Al diablo con la tradición oficial. Oh oh oh. Un. Como siempre, grandes felicitaciones a Wifarer por su versión beta. FFD ha vuelto, perras. Un poco más corto de lo normal, pero creo que es mejor para el ritmo. ¿Entonces? ¿Qué les parece lo que he hecho con Fina? ¿Suficiente lógica sobrenatural y retorcida en su configuración para ti? Entonces, para aclarar, se acepta ampliamente que Fina es el octavo ancestro, pero en realidad, el octavo existe como una entidad de múltiples partes que existe como un barco, un capitán y una tripulación de 200 personas en un momento dado. Resulta que Fina siempre está presente para desempeñar el papel de capitán, ya que su reality Marvel fue lo que se usó para configurarlo en primer lugar. Las tres partes son igualmente importantes para mantener y sostener a las demás, pero Fina, la capitana, es la única que posee aspectos genuinos de Apóstol. Hay muchas cosas en su configuración a las que aún no he llegado, pero la base está ahí. Explica cómo puede moverse con tanta facilidad y por qué tampoco necesita beber mucha sangre. Eso no quiere decir que el elenco principal sepa todo sobre él ahora. Lejos de ahí. En lo que respecta a Shiro y los demás, solo descubrieron cómo funciona la inmortalidad de Fina. No conocen el alcance total de sus poderes, ni cómo funcionan sus habilidades en detalle. Pueden adivinar, pero eso es todo por ahora. Para poner las cosas en otro sentido, descubrieron que es el as de Fina, pero todavía no saben mucho sobre su rey a través de Jack. Hablando de Shiro, no creas que todavía se ha calmado del todo. Simplemente está distraído por el momento. Todavía está muy enojado hasta un punto que solo alguien de su carácter podría tener, y eso no va a cambiar pronto. E independientemente de cómo se sienta acerca de los asuntos y sus propios problemas, el mundo seguirá girando. Y la gente hará sus propios movimientos en su propio tiempo. Dejaré las cosas así por ahora. En caso de que aún no lo sepan, comencé un paerreón. No es nada grande. Simplemente algo que decidí intentar hacer finalmente después de hacer esto durante tanto tiempo. Seguiré escribiendo de todos modos, pero aquellos que contribuyen, obtienen algo extra. Algunas historias paralelas que no aparecen en mis obras y mis capítulos un poco antes que los demás. Planeo usar el dinero para algunas comisiones y cosas similares eventualmente. Y tal vez algo de inversión adicional. Échale un vistazo si tienes tiempo. Tenga en cuenta que no tengo problemas de dinero en efectivo ni nada por el estilo. No contribuyas si estás en una posición difícil. Tus situaciones siempre tienen prioridad sobre la mía y joder sabe que tenemos suficientes personas en situaciones difíciles después del año pasado. Esto es solo para mostrar apoyo adicional a lo que hago, si les apetece. De todos modos, si deseas consultar mi cuenta, simplemente busca Tirtfang en el sitio web. Debería ser bastante fácil detectar mis cosas. En otras noticias sí, un poco enojado. Conseguí entradas para ver Springson en los cines el año pasado, solo para que el estado en el que vivo se cerrara el mismo maldito día en que se suponía que debía verla. Con suerte, todavía podré ver la película Demon Slayer en los cines cuando se estrene. Y eso es todo por ahora. Gracias por ser pacientes y esperar tanto tiempo por este capítulo, muchachos. Me alegro de tener fans tan dedicados. Esperamos que el 2021 sea más tolerable que el 2020. Dios sabe que lo necesitamos, así que revisa. Adora el tronco. Dato curioso, la princesa Caster no fue directamente responsable de ninguna de las graves heridas de Chirou tampoco. Y revisa otra vez.